Una familia salmantina perdió su hogar tras un incendio que se suscitó el pasado 5 de mayo, esto en la calle Rosa de Castillo, en la colonia Las Rosas, al sur del municipio. La familia perdió todo su patrimonio. Hoy piden apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para volver a levantar su casa, que se perdió entre el fuego provocado por un cortocircuito. El miércoles 5 de mayo nos salimos a trabajar. Yo y mi esposo, y desgraciadamente me marcaron como a las 3.15 que mi casa estaba encendida. Entonces nos vinimos para acá y desgraciadamente cuando llegamos ya nada más los bomberos nos estaban esperando para decirnos que ha sido un cortocircuito. La familia, comprendida de cinco hijos, dos de ellos menores de edad y ambos padres, perdieron sus documentos, vestimenta y muebles. Hoy viven en una casa de un familiar, en lo que vuelven a tener su hogar. Se nos prendió todo, ropa, todo se prendió, zapatos, todos mis muebles se perdieron. O sea, ahorita nada más estamos, pues nos está dando chance mi papá, ¿verdad?, de vivir ahí en lo que, pues mientras nos acomodamos. Para cualquier información se pueden poner en contacto en el número de teléfono 464-197-7985. Meganoticias.